¡Otra vez! Desde las ruinas aztecas, todo peso combinado de 157 kilos ¡Guacamayo y qué tal, los Guerreros! ¡Guacamayo y qué tal! ¡Guacamole y qué tal! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Fuele, fuele! ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Arbitro, arbitro! ¡Arbitro, cuidado! ¡Fuele, fuele! ¡Fuele, fuele! ¡F***gayton! Gracias. ¡Fuele, f***gayon! ¡Súmate, fernet! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! Otra, otra, una, otra, otra, tres, dos, tres, cuatro, 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 seis, 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 seis. Vamos, Guilherme. ¡Vamos, Yelco! ¡Vamos, Yelco! ¡Cuidado, hombre! ¡Salen ahí! ¡Te van a pegar! ¡Aquí está la suya! ¡Vamos, Kikiribú! ¡Vamos, Kikiribú! ¡Vamos, Kikiribú! ¡Cállate tu hijo! ¡Señor Fox! ¡Oh! ¡Si quieres sin máscara! ¡Sáquese la suya! ¡Estimados! ¡Estimados mis pájaras! ¡Señor Fox! ¡Si! ¡Si! ¡Abró en Llewgd! ¡Señor Fox! ¡ Inspirada por aquí! ¡¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Muchanos aguantos! ¡Habamos el decreto! ¡Yelco! ¡Vamos, Kikiribú! ¡No! ¡No! ¡Otro! 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 ¡Aplausos! ¡Vuela pequeño pajarillo! ¡Saca tus alas! ¡Abre tus alas, pájaros! ¡No! ¡Mírate! 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 ¡A la brisa! ¡Mírate! 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 ¡No! ¡No! ¡Alango! ¡Se va a matar! ¡Alango Camilucho! ¡Alango Camilucho! ¡Alango Camilucho! ¡Va Camilucho! ¡Va Pelucho! ¡Va Pelucho! ¡Luelas por favor! ¡Lueve a Pelucho! ¡Va Pelucho! ¡Se puede cortar el salón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooooooooh! ¡Aaah! ¡Lanpa-lanco, ¡ol, dago! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sinio el pies! ¡Aaah! 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 ¡Bajá! ¡Aaah! ¡Bajá! 619, 619, 619, 619! ¡Cuidado que está la camarógrafo! ¡Qué hizo que hay en el tipo de rumbos! ¡Gracias! 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 ¡No es mío con mi cuerpo! ¡Nos vemos en mi cuerpo ¡La Benzema! ¡Es mío con mi cuerpo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!